hola mi gente mucha gente me ha escrito y me dice hermano cómo hacer cócteles si no tengo las herramientas necesaria en casa te comento este es mi shaker pero yo prefiero esto este yo tengo mi oncera esta pero lo que no sabías es que la tapita de tu licuadora esta tapita equivale a la misma cantidad que esta oncera así que prefiero esta y tengo mi mortero para mi hermabuena para mi mojito para algún cóctel pero realmente yo prefiero esta que la saco del palo que se rompe a veces de la escoba súper simple y sencillo no sean bolas chicos podemos hacer coctelería teniendo estos implementos en casa súper fácil y sencillo de hacer la pobreza no nos vencerá bendiciones para todos